Televisa presenta Mira Martínez, que habla la legrita del barrio Cuando tú no vas a irme pobre pa' mi no había tanta y se vi tanta humedad como hay ahora Un balazo en el pie después Quédale a quien no le quiera gustar el próximo presidente Gabriel Carrillo y el que no lo quiera Que me quita mi marido Paca, paca Ya que lo mira de frente Paca, paca Que yo le saco los dientes Paca, paca Por racataca indecente A quien no le quiera gustar el próximo presidente Gabriel Carrillo y el que no lo quiera Es difícil descifrar Una obra original de Yolanda Vargas Noche Es una descarada Por ser la más hermosa No tiene casi nada Pero le gusta La vida cara